El modelo de alianza que promueve el gobierno sandinista facilita la ejecución de proyectos de electrificación. Tal es el caso de los inaugurados en comunidades la Cruz del Jícaro en Ciudadarío, el zarzal, el punchero y las cuchillas en el sector Las Pacayas de San Dionisio, la abranza del sector de Los Aguilar en Matagalpa. Asimismo, la mancera sector El Pital y Comegen Sector, las carpas número 3 de Rancho Grande. Gracias a Dios y al gobierno que lo ayudaron a poner la luz, porque antes teníamos que alumbrarlo con cantil o candela o un foco. Yo me siento alegrísima porque antes caminábamos con la ropita ajada, pudiamos planchar, vivíamos pegados en la luz con alambre liso y hoy por hoy me cuento a las 12 de la noche, a las 11 viendo películas, viendo las novelas y por eso me siento bastante alegre. El que sabe resurar puede resurar y hace ganar su centavito. El que quiere tener su pollo para venderle a la población, a la comunidad, también puede tenerlo, ahora hay una ventaja mejor. Con la luz uno tiene todo, tiene su refri, su tele, su abanico, su licuadora para que licue su fresco. Me siento orgullosa y alegre. Para este cometido, Enatel construyó 9.41 kilómetros de redes de distribución, electrificando 201 viviendas habitadas por 1.161 hermanos y hermanas nicaragüenses. Un compromiso por parte del gobierno central en esa restitución de derechos, que día a día no necesitamos lentes para ver todos los logros y proyectos que el gobierno ha venido haciendo en pro de cómo venimos ayudando a la gente más necesitada y más que todo a la gente de las comunidades más aledañas. Gracias a Dios, pues, hoy hemos cumplido ese sueño de esas familias y nosotros como alcaldía, pues, nos sentimos también satisfechos porque al final aquí viene a desarrollar económicamente la comunidad, pues, porque puede tener sus propios negocios, ¿verdad? Definitivamente creo que es un gran avance, pues, para nuestro municipio. Este es un proyecto al cual se le ha restituido el derecho a la energía eléctrica, gracias a la gestión de nuestro gobierno, ¿verdad?, que su objetivo principal es erradicar la pobreza, ahí restituyendo los derechos que desde hacía muchos años habían sido negados a todas estas comunidades de nuestro país. Se invirtieron 7 millones 919 mil 450 córdobas provistos por organismos internacionales.